¡Uno, dos, tres, cuatro! Que una mareda que nos viene ahogando y la gente se pregunta y nadie sabe qué Un carro viejo que viene pitando con llantas de triciclo y el motor al revés Y en la esquina yo esperando, como siempre tu novia fiel Mis amigas se están burlando, murmuran cosas de él Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esta morena cumbana, los dos era hasta sudar Baila este ritmo que la pura sabrosura Muévete mi negra que estos circan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa grasa con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es abuso como el jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para sentir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Quiendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar pedí su mano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Una mañana los soldados tiburones me condujeron a la corte de noctuno Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Una novia yo tengo Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto que es niña fresa Que es niña fresa Cuando vamos al baile vamos varias parejas Como ya la conocen llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan tepache Que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco Con el lado sorpresa Que es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina Que quiere la niña fresa Un banana split en buena onda Vieja sangrana Ella es muy cariñosa Una carísima besa Pero no se le quita lo niña fresa Lo niña fresa En donde anda el mesero Que esté cerca de la mesa Vamos a un nuevo banano A ver que quiere la niña fresa Que le sirvan tepache No, no Que le sirvan cerveza No, no Que le sirvan refresco No, no O no la o sorpresa No, no Que es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina Que quiere la niña fresa Entonces un ice cream de perdida Ush, como me chocan estos lugares No, no, no ¡Es lo que quiere la niña phrada! Gracias por ver el video.